Amigos y amigas, vamos a ir a una conferencia de Kenia López que parece que le ardió los aplausos que le dedicó el presidente López Obrador a la oposición por estar en contra del mandato del pueblo de México que quiere que se reforme lo electoral, quiere que se reforme el INE, el Tribunal Electoral. El pueblo de México, el 80% quiere que se le baje los sueldos a Lorenzo Córdoba y a todos los consejeros. El pueblo de México quiere que se quiten los pluriminales y los senadores pluriminales. El pueblo de México también quiere que se les quite la mitad de dinero a los partidos políticos. El pueblo quiere que sea el que elija a los ministros y a los consejeros. Pero la oposición, amigos y amigas, le da mucho gusto, se ufana, se burla, porque dicen que el presidente no tiene la mayoría calificada en los dos plenos. Vamos a escuchar al presidente que les aplaude y que ha irritado mucho a la oposición. Y vamos a escuchar a Kenia López como le dedica aplausos al presidente y también vamos a escuchar a César Garaviotto que les da un calladón de boca a estos traidores al pueblo. Vamos a ir al video. Por la defensa, ¿no? Aline. Aplausos. Eso no lo puedo hacer porque eso está en la Constitución. Por eso estamos planteando la reforma a la Constitución. Pero ya dijimos, eso no va a permitirse. Aplausos. Aplausos. Van a seguir siendo los partidos los que por órdenes de sus jefes nombren a los consejeros y a los magistrados del Tribunal Electoral, no los ciudadanos, no el pueblo. Y el aplauso más fuerte. van a votar en contra de lo que quiere el pueblo, de lo que quiere la mayoría del pueblo. Ese es el aplauso más fuerte. Porque no son representantes populares. Son representantes de la cúpula del poder económico y del poder político. Yo creo que deberían de renovarse los conservadores, aun con tus ideas rancias, antipopulares, racistas, clasistas, deberían de contratar asesores, buenos, los timan. Imagínense, de político, Claudio X. González. Si la política es un noble oficio, lo hemos dicho muchas veces, como el oficio del carpintero para hacer esto, pues se necesita saber. ¿Por qué? Porque si no, pues queda todo chueco. El albañil. Ahora sí, amigos y amigas, vamos a escuchar a Kenia López como le brinda aplausos al presidente López Obrador. No hay duda que están bien ardidos por lo que pasó este domingo 27 de noviembre, donde el pueblo de México le mostró su respaldo al presidente López Obrador y a su proyecto de nación. Amigos y amigas, hoy la senadora Kenia López hace ridículo con esto que hizo. Vamos a ir al video. Hablando de la alianza y de la coalición, y a propósito de que hoy el presidente de la República estuvo muy aplaudidor, déjenme aplaudirle a las mujeres y a los hombres valientes de la alianza opositora en la Cámara de Diputados, porque claramente López Obrador no tiene las dos terceras partes para destruir al INE. Aplauso a las diputadas y a los diputados que no se doblaron, que han estado aguantando las presiones. Y desde aquí decirle al coordinador Nacho Mier, puede retrasarla una semana, dos o tres, pero no van a tener los votos para destruir al INE. Aplauso a las instituciones, aplauso a las mujeres y a los hombres que salieron a marchar en libertad, no a aquellos que tuvieron que ser forzados a marchar con López Obrador porque fueron amenazados en sus trabajos, o en sus puestos de tianguis, o en sus puestos en los mercados públicos. Evidentemente a todos aquellos que los han forzado, les decimos desde aquí, desde el bloque opositor, sabemos que lo hicieron porque no tenían de otra. Pero sabemos que no querían hacerlo y que también en la intimidad de la votación en 2024, en la intimidad de las urnas, teniendo enfrente una papeleta electoral, van a poder ahí sí decidir. Evidentemente, señor presidente, no tiene los votos, no tiene con qué, porque el pueblo de México no se lo dio. Aplauso a la coalición. Gracias. Ahora vamos a escuchar la conferencia del senador César Cravioto, donde le da un calladón de boca a la oposición. Oye, amigos y amigas, están muy enojados porque nunca esperaron esta convocatoria del presidente López Obrador. Nunca esperaron que tuviera más convocatoria que antes que fuera presidente de México. Hoy hay que recordar que tiene más del 70% de aprobación del pueblo de México, cuando ganó con el 52%, amigos y amigas. Así están las cosas. Hoy tenemos que señalar que tenemos al segundo mejor presidente del mundo. Hoy también tenemos que señalar que por primera vez en muchas décadas el dólar se ha devaluado ante el peso mexicano. El euro se ha devaluado el 20%. Nunca había sucedido eso. Hoy ya somos autosuficientes en el maíz, en energéticos, como la gasolina y el diésel. Hoy nuestro país, como nunca, ha recibido inversiones del extranjero. Cuando estos señores decían, señores de la oposición decían que el presidente López Obrador iba a ahuyentar capitales extranjeros. Hoy como nunca están llegando. Vamos a ir a la conferencia que dio el senador de Morena. A los medios de comunicación vamos a arrancar la conferencia y seguramente algunos compañeros y compañeras se nos irán integrando, incorporando, todavía están cansados algunos de la marcha del domingo. Justamente el tema que queremos tratar es la propia marcha del domingo, de hace dos días del domingo. Fue una marcha que se demostró que el pueblo de México está respaldando la transformación del presidente López Obrador. Fue una marcha donde la alegría se desbordó por toda reforma. No fue una marcha del ángel al zócalo, fue una marcha del auditorio nacional al zócalo. Hubo compañeros y compañeras que arrancaron en la estela de luz, otros compañeros que arrancaron en el auditorio nacional y que no llegaron más que a la mitad del camino, porque de ahí ya no pudieron pasar por tanta gente. Más o menos se calcula un millón doscientas mil personas que estuvimos el domingo pasado marchando con el presidente. Pero no sólo fue el tema del número de personas que marchamos, fue la razón por la cual marchamos. El pueblo de México marchó con el presidente porque fueron a reconocer que por fin, después de más de 50 años, tenemos un gobierno que ve por los más pobres, que tenemos un gobierno que el recurso público lo utiliza para los programas sociales, para la obra pública y no lo utiliza para enriquecerse, no lo utiliza para el derroche, no lo utiliza para los negocios de los amigos de quienes están en el gobierno, sino lo utiliza para los adultos mayores, para las personas con discapacidad, para los estudiantes, para los campesinos, para los pescadores, para los trabajadores del pueblo de México. Y también fuimos a marchar porque estamos contentos cómo va la economía del país. Y me parece que el mensaje que dio el presidente López Obrador, justamente hablando de los números macroeconómicos, hablando de la inversión privada, de la inversión extranjera, de la estabilidad del peso con el dólar, del número de empleos que se han creado posterior a la pandemia, del manejo que se ha dado para que tengamos una de las inflaciones más controladas que hay en el mundo, pues justamente esas son una de las tantas razones por las cuales tuvimos la fiesta que tuvimos en el Zócalo Capitalino. Como grupo parlamentario, después del domingo, bueno, además de informar que estuvimos marchando, que más de 40 senadoras y senadores del movimiento estuvimos acompañando al presidente López Obrador, pues también recibimos el mensaje del pueblo de México. Recibimos el mensaje que tenemos que seguir acompañando la transformación desde nuestra posición de senadores del movimiento. Que recibimos el mensaje que tenemos que dar la batalla para que todavía las reformas que están pendientes, como la reforma electoral que hoy está en la Cámara de Diputados y que si llega a la Cámara de Senadores, ya sea la reforma constitucional o reformas secundarias electorales, tienen que ser respaldadas por este grupo parlamentario, tienen que ser respaldadas por las senadoras y los senadores del movimiento de la Cuarta Transformación. Esto que ocurrió el domingo pasado, pues es una bocanada de oxígeno, de aire, de fuerza, de emoción, de compromiso al proyecto que encabeza el presidente López Obrador. ¿Cuándo habíamos visto una imagen como la que vimos el domingo? Un presidente rodeado de su pueblo. Yo he visto imágenes, por ejemplo, después de la expropiación petrolera, cómo el presidente Lázaro Cárdenas se rodeó de su pueblo para fortalecer esa decisión patriótica que tomó. Pero desde aquel entonces no habíamos visto un presidente de la República rodeado, cuidado de su pueblo. Antes los presidentes eran cuidados por el Estado Mayor Presidencial, no tenían acercamiento con su pueblo. Hoy el presidente, después de cuatro años en el gobierno, del desgaste que significa gobernar este país, no sólo convocó, sino que recibió el amor, el cariño del pueblo de México. Esa imagen multitudinaria del pueblo de México con el presidente López Obrador, es la que se va a quedar ya para la historia de uno de los momentos más importantes en el país. Pues es lo que yo quería comentar.